Bien, bienvenidas y bienvenidos de vuelta y podemos tener todavía un espacio para preguntas o comentarios que hayan quedado de la primera parte y ya continuamos. Por favor, Laura. Gracias. Es más local que las preguntas anteriores y tiene más que ver con tu exposición. Tú decías que algo estaba probado, sí, había un grupo de datos suficientes como para que estos alcancen el estándar probatorio. Entonces, mi pregunta tiene que ver, ¿tú crees que para pertenecer a la concepción racionalista de la prueba hay que tener una idea más fuerte sobre la posibilidad de los estándares probatorios al estilo Jordi? ¿O uno podría tener una concepción o una idea, digamos, menos optimista como la de Daniel González o Diego de Ibequi y aún seguir siendo pertenecientes a la concepción racionalista de la prueba? Me parece que Jordi les diría que no, que por eso en el libro lo trata de Ibequi de particularista, pero ¿en qué crees tú desde un punto de vista más neutral, digamos? A ver, yo diría que esa es justamente una de las discusiones abiertas, ¿no? Y que tiene que ver con la posibilidad precisamente de un tipo de regla, en este caso de la regla de estándares, que aporte ese criterio objetivo, ¿no? La disputa sobre la objetividad. Yo diría que dejar fuera de la arena racionalista a quienes discutan esa posibilidad significaría estrechar extraordinariamente esa arena, porque, digamos, me parece que quienes discuten esa posibilidad críticamente están igualmente preocupados, igualmente interesados en, digamos, contar con herramientas argumentativas y en, digamos, reconstruir la forma en que pueda el sistema probatorio, el razonamiento probatorio operar de la manera, digamos, más funcional o instrumentalmente más viable para la averiguación de la verdad. Entonces, y es muy interesante, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Pero, como quienes discuten críticamente la posibilidad de estándares de prueba objetivos, ¿no? Que eliminen la discrecionalidad del juzgador, por otra parte, o digamos, como contrapunto a esa tesis, defienden o justifican otro tipo de reglas, ¿no? Entonces, no se trata de que se despreocupen, por así decirlo, por esa discrecionalidad del juzgador que puede, digamos, ser problemática desde el punto de vista de una teoría racionalista de la prueba, sino que exploran otros caminos para enfrentarla, ¿no? Por ejemplo, cautelar la distribución del riesgo de error a través de reglas de admisión. Entonces, creo que habría que reconocer que eso forma parte de los desacuerdos que las que las tesis racionalistas permiten, ¿no? A mí me parecería que sí. Yo no los dejaría fuera del reino. A través de otro tipo de reglas, de reglas, en este caso, que pudieran limitar la admisibilidad de algunos medios de prueba. Bueno, en primer lugar, felicitarte, me encanta la presentación, es muy interesante darnos cuenta de cómo esas tesis que hoy ya tenemos consolidadas y de las que partimos son fruto de una construcción colectiva de muchos años y muchos esfuerzos de muchas personas, es muy bonito. Yo quería hablar sobre la dimensión institucional de la práctica probatoria. A mí me interesa mucho pensar cómo, por ejemplo, la contradicción en el contexto del proceso tiene o no valor epistémico, de qué manera se le puede dar valor, la posición del juez o cómo ubicamos el juez en la toma de las distintas decisiones, ¿tiene valor epistémico o no? Y quisiera saber si estos son temas que se están trabajando en la literatura del razonamiento probatorio porque hay algunos textos que yo veo muy desde el mundo ideal, que no parecen pensarse tanto esta práctica probatoria concreta en los procedimientos reales. Gracias. Eso, a ver, vamos después a ver un poquitito un mapa de preguntas, de desafíos, pero yo diría que justamente si hoy la concepción racionalista de la prueba se utiliza como un punto de partida relativamente indiscutido, es precisamente para a partir de esa base mirar problemas concretos. O sea, es asumir ese desafío del reconocimiento de la verdad como fin preferente del proceso y de la actividad probatoria, precisamente pone a quien lo asume frente al desafío de evaluar críticamente, de valorar críticamente las reglas y las instituciones, las reglas, las prácticas probatorias. Entonces yo diría que podemos encontrar en muchos ámbitos, y hoy día vemos, o sea, este congreso creo que es una gran expresión de eso, como hay personas trabajando en infinidad, infinidad, ¿no es cierto?, de temas y asumiendo infinidad de preguntas que tienen que ver precisamente con cuáles son los mejores medios para, ¿no es cierto?, lograr el fin de averiguación de la verdad. O sea, esta idea de racionalidad es básicamente una racionalidad instrumental, ¿no? Ser racionalistas quiere decir estar preguntándose constantemente por la funcionalidad instrumental de las reglas, de las prácticas, para la averiguación de la verdad. Entonces, por cierto, que la pregunta, ¿no?, por el contradictorio es una pregunta capital y donde, diríamos, por una parte es interesante ver cómo esta concepción que mira al proceso como un mecanismo de pura resolución de conflictos, y algo vamos a decir ahora también sobre esto, ¿no?, tiene como modelo este modelo adversarial contradictorio y tal vez una comprensión de la contradicción, ¿no?, como una especie de pugna, de contienda deportiva, ¿no?, donde simplemente se trata de resolver en algún sentido quién es el más fuerte, pero que también es posible una reconstrucción de la contradicción como un mecanismo institucional que permite que las consideraciones relevantes sobre la fiabilidad de las pruebas sean puestas de relieve, ¿no?, que permite a través del contrainterrogatorio, de la argumentación dialéctica entre las partes respecto de las distintas pruebas que se aporten y respecto de su valoración conjunta, favorece la emergencia del tipo de consideraciones relevantes, ¿no?, de las cuestiones de credibilidad, de, no es cierto, eventualmente la validez de las generalizaciones empíricas que se utilizan. Entonces, digamos, claramente es un problema respecto del cual hay preocupación y literatura. Lo mismo, ¿no?, la cuestión de los poderes probatorios del juez, que me parece que sería el otro problema que a usted le interesaba también, ¿no? También hay... es un problema, el propio Miquel E. Taruffo tiene varios trabajos escritos sobre esto, ¿no?, y donde también se puede reflexionar sobre en qué medida ese tipo de institución y bajo qué condiciones, yo diría, en este caso, es lo más interesante, ¿no?, favorecen la averiguación de la verdad. Hola, Daniela. Hola. Felicitaciones por la exposición, la verdad, muy interesante, muy completa. Te quería preguntar un poco siguiendo la línea de nuestro compañero. Cuando nos acercamos a los análisis que hemos venido discutiendo desde hace tanto tiempo sobre la concepción racionalista y volvemos a la realidad, seguramente muchos de nosotros nos pasa que nos encontramos, digamos, con un escenario difícil, complejo, porque en la realidad las cosas muchas veces pasan de otra manera. Y todos tenemos la idea de que todo se puede mejorar. En general todo es susceptible de ser mejorado, pero particularmente la práctica judicial de nuestros países sí que tiene cantidad de cosas por mejorar. Y el diseño institucional también. Te quería preguntar si con tu experiencia tú, digamos, tienes la percepción de que la idea racionalista, todos los temas que hemos venido discutiendo hace tanto tiempo, tienen realmente la potencialidad de generar cambios reales en el diseño institucional de nuestras legislaciones y en la forma en la que los jueces hacen las cosas. Si tú has visto que realmente se han producido, se han venido produciendo, se pueden producir cambios en el futuro. Y la pregunta es porque a veces el panorama es un poco desalentador, porque nos la pasábamos discutiendo sobre esos temas y llegamos a la vía real y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero la respuesta de los colegas, de los funcionarios judiciales usualmente es muy reactiva. Hay gente que es muy escéptica frente a todas estas discusiones. Quería saber tu opinión al respecto. Sí, a ver, yo creo que claro, que los cambios culturales toman tiempo y lo que yo al menos aprecio y probablemente también este congreso y el máster en razonamiento probatorio sean un buen ejemplo, creo que hay un interés creciente de los operadores, de los actores jurídicos, judiciales, por los temas probatorios en los últimos años. Uno ve que realmente, claro, el punto de partida es que quienes nos formamos, no sé, hace 20, 15 o más años, ¿cierto? Prácticamente no contábamos en la formación de pregrado o incluso en la formación de especialización con herramientas para enfrentar las cuestiones probatorias desde esta dimensión. De hecho, por lo menos para mí, personalmente, yo hice mi tesis doctoral sobre argumentación jurídica, la exigencia de fundamentación y me recuerdo de haberme topado justamente con esta literatura, con los inicios de esta discusión, haberme encontrado con el libro Ferraioli, con el texto de Marina Cosconi, y de sorprenderme de alguna manera de la existencia de ese ámbito como un ámbito relevante para la argumentación. Yo que tenía mis cursos de procesal donde la prueba era eso, un conjunto de reglas que se pasaban bastante rápido, pero advertir que había ahí un espacio en el que también se juzgaba la calidad de la argumentación judicial, creo que es algo ciertamente reciente para todos. Más todavía, si el tránsito difícil, particularmente en los sistemas latinoamericanos, desde los modelos de prueba legal a la libre convicción, fue de alguna manera cooptado por esta concepción muy subjetivista de la convicción asociada a la inmediación. Yo creo que ahí, de alguna manera, es ese clima cultural el que explica, yo diría que la concepción racionalista en el mundo latino tenga mucho más claramente esta estructura de una arena que es al mismo tiempo fortaleza para discutir, discutir con la concepción persuasiva, que pueda discutir con esta cultura y con este lenguaje tan fuertemente subjetivista. Entonces, yo creo que de alguna manera ese es como el paso previo para que cale también esta preocupación institucionalmente. Ahora, yo, digamos, personalmente veo en ese sentido algunos, veo avances, o sea, creo que en las agendas legislativas, en las agendas de formación judicial, estos temas están de alguna manera presentes. Y que en ese sentido uno puede tener alguna esperanza, digamos, de que no nos quedemos solamente en el plano de las discusiones teóricas o de las propuestas normativas y que haya algún avance también en nuestras prácticas. Bien, bueno, continuemos entonces. Vamos a ver si desde este lado funciona mejor. Y ya de alguna manera estas preguntas preparan el terreno para preguntarnos por las controversias y las discusiones fuera del área narracionalista. Es decir, bueno, con quienes discuten, con quienes dialogan críticamente, quienes se identifican como pertenecientes a esta tradición, a esta concepción. Y yo, como acabo de decir, creo que esta función de discusión hacia afuera de la arena narracionalista es mucho más notoria, mucho más clara en el contexto latino, donde de alguna manera la etiqueta de la concepción racionalista nace, se forma en polémica con la concepción persuasiva de la prueba. Y donde precisamente es usual que se reivindique esa adscripción a la concepción racionalista, como veíamos en el ejemplo que ponía del último libro de Jordi Ferrer, como punto de partida. Es decir, me instalo, me adscribo a esa concepción y desde ahí discuto una serie de tesis también críticamente con los adversarios que sitúo en esta posición. Porque en el contexto angloamericano yo diría que, en cambio, las como autoadscripciones a la tradición racionalista no son usuales. O sea, no es una etiqueta que se utilice tan frecuentemente de esta manera. Y yo diría que, en el caso de la tradición de la cultura angloamericana, más bien la etiqueta la utilizan sólo quienes, digamos, controvierten o discuten las tesis filosóficas. Es decir, quienes básicamente desde posiciones escépticas discuten la posibilidad de averiguación, que tenga sentido pensar la prueba como empresa epistémica, fundamentalmente a partir de concepciones vinculadas a la filosofía postmoderna, o bien que discuten la asunción de una concepción correspondentista de la verdad. Y yo diría que, en el fondo, no hay tanto autoadscripción como crítica desde estas posiciones filosóficas. En cambio, si miramos al contexto latino, tenemos muy fuertemente esta idea de contraposición con la concepción persuasiva. Ahora, vale la pena, me parece, aquí detenerse a observar o a precisar quiénes sostienen estas tesis persuasivas. Porque, diríamos, aquí observamos que no hay, digamos, otro bastión, otra torre contra la que se esté disparando que asuma esa etiqueta. O sea, no tenemos autores que se autodefinan como representantes de la concepción persuasiva. Entonces, es peculiar esta controversia porque, digamos, no es, por así decirlo, una controversia entre escuelas o entre comunidades, sino que aquí, más bien, parece estarse apuntando contra una cierta cultura, contra un cierto modo de hablar, pero que no está propiamente articulado como una concepción en competencia. Inicialmente, cuando los autores que recorrimos en la primera parte de la clase comienzan a formular estas ideas y a articular esta contraposición crítica, yo diría que su foco, que su contendor, es, en buena medida, la literatura procesal, la literatura procesalista. Donde, ¿no es cierto?, se advierten en ese momento muchas ambigüedades o falta de claridad en el manejo y en el uso de conceptos probatorios. Claramente una distinción que venía siendo muy usual, que todavía lo es, pero bueno, ya comentaré algo al respecto, pero la distinción entre verdad formal o procesal y verdad material. Por ejemplo, claramente un tópico de la literatura procesal para enfrentar la cuestión de la relación entre prueba y verdad, que fue muy fuertemente foco de crítica en la literatura que observamos. Diciendo, si lo que se pretende mediante esta distinción es dar cuenta de la falibilidad de la decisión judicial, entonces lo que corresponde, lo que correspondería es distinguir entre estar probado, entre la prueba como resultado y la verdad. Pero hablar de dos tipos de verdad, de una verdad procesal y una verdad material, termina, digamos, generando más confusión que claridad. Porque termina, de alguna manera, concibiendo también como una verdad, esa verdad que se establece en el proceso. Yo diría que, y tal vez también en ese sentido uno puede observar ahí un cambio en los últimos años, en las últimas décadas, yo diría que hay hoy día claramente una mayor sintonía, un espacio de diálogo, de encuentro entre la literatura procesal sobre la prueba, digamos, elaborada por procesalistas, y la literatura que viene del campo de la teoría del derecho y que se articula en torno a la concepción racionalista. El propio Michele Tarufo, yo diría que tuvo esa cualidad de abrir, de instalar ese espacio de diálogo entre alguien que se desempeñaba, digamos, como profesor de derecho procesal, pero que tenía claramente esta apertura a las discusiones filosóficas. Y yo diría, y probablemente este Congreso también sea prueba de ello, ¿no? Porque tenemos un panel de expositores integrado no solo por personas que trabajan en prueba desde la teoría del derecho, sino también por muchos procesalistas. Y creo que si hoy día examinamos, ¿no es cierto?, o damos una mirada a la producción literaria, al menos de un grupo importante de procesalistas, también nos encontraríamos, ¿no es cierto?, con una concepción de la prueba que comparte estas tesis básicas del racionalismo. Entonces yo diría que ya hoy día el foco de la discusión o el contendor serían menos los procesalistas, ¿no?, cuanto todavía una cierta cultura implícita en el discurso fundamentalmente judicial, ¿no? Básicamente este lenguaje de la convicción que todavía parece tener un peso tan intenso en la cultura judicial, ¿no? Cómo los propios operadores jurídicos, yo diría, en Latinoamérica, también en España, ¿cierto?, siguen muy apegados a un lenguaje, al lenguaje de la convicción, ¿no? Y cómo todavía, ¿no es cierto?, es frecuente encontrar expresiones en las sentencias que dan cuenta de esta imagen del juicio judicial como una suerte, ¿no?, de epifanía que ocurre en contacto inmediato con la prueba. Seguramente aquí, o todos tenemos algún recuerdo, ¿no?, de algún tipo de fórmula, yo me he dedicado a coleccionarlas en el caso de Chile, ¿no?, y es muy usual, por ejemplo, el hablar de entrar en estado de convicción. Entonces, entrar en estado de convicción es como prácticamente, ¿no?, eso, como ser testigo de un milagro, ¿no?, algo pasa y entonces se entra en estado de convicción. Y ese lenguaje sigue siendo usual, ¿no?, y sigue siendo usual el recurso, si ya no a la fórmula de la convicción, simplemente a la afirmación de la convicción, pero a otras fórmulas como se ha llegado a la convicción más allá de toda duda razonable o valoradas las pruebas conforme a las máximas de la experiencia y los principios de la lógica y los conocimientos científicamente aceptados, se ha llegado a la convicción, ¿no?, y de alguna manera, ¿no?, simplemente utilizar de manera ritual, como una especie de mantra, estas fórmulas que, desde la perspectiva de una concepción racionalista, son las fórmulas que requerirían, en cambio, una explicitación detenida, articulada, de los pasos inferenciales, ¿no?, de las inferencias que permiten valorar la fiabilidad, la credibilidad de las pruebas, su vínculo de corroboración con las hipótesis, que la articulación también de los criterios de decisión, en este caso, en el ejemplo que yo daba, del estándar de prueba más allá de toda duda razonable, y entonces omitir en la sentencia estas razones justificativas en que reside precisamente la posibilidad de entender cómo justificaba racionalmente la decisión y luego controlar también críticamente esa justificación. Entonces, yo, digamos, la concepción persuasiva que nadie, digamos, articula para defenderla, parece ser, sin embargo, todavía, ¿no?, de alguna manera, una concepción latente bajo este lenguaje de la convicción. ¿Qué es lo que subyace, o diríamos, qué es lo que hay detrás del lenguaje de la convicción? Yo diría que la intuición que revisábamos en la primera parte de Marina Gascón, en el sentido de advertir el interés de identificar un cognoscitivismo acrítico, es interesante, es acertada, porque creo que puede ser una buena caracterización de lo que subyace a esta cultura o a este lenguaje subjetivista de la convicción judicial. Probablemente no el escepticismo, no una idea de que el juez pueda simplemente hacer lo que quiera, de un puro decisionismo, sino más bien una comprensión acrítica de las posibilidades de conocimiento que ofrece la prueba para el decisor, ¿no? Una comprensión, digamos, ingenua de la posibilidad de conocimiento a través de la, digamos, percepción directa de las pruebas. Y por eso creo también, ¿cierto?, que ese vínculo entre esta concepción fuerte de la inmediación como una especie de método de decisión en contacto directo con la prueba y esta concepción subjetivista de la convicción sigue siendo válida, sigue siendo relevante, ¿no? O sea, la idea de que se produce efectivamente un conocimiento intuitivo del juez en contacto directo con la prueba, que la percepción directa de la prueba permite arribar a conclusiones que justamente se generan en ese impacto sin necesidad de una articulación detenida, creo que es, ¿no es cierto?, probablemente aquello que se trata de seguir, ¿no es cierto?, identificando y de seguir combatiendo, digamos, argumentativamente desde la arena del racionalismo. Y por eso, ¿no es cierto?, adelanto que el desafío de los sesgos cognitivos parece especialmente interesante en este contexto porque, digamos, muestra, ¿no?, cómo esas impresiones iniciales, ¿no?, pueden estar determinadas, marcadas, marcadas, ¿no?, por estrategias cognitivas que tengan más bien una tendencia, ¿no?, que puedan tener una tendencia a generar errores, ¿no?, entonces creo que ahí hay un camino también interesante para explorar y discutir críticamente este cognocitivismo ingenuo que puede subyacer a la concepción persuasiva. Ahora, creo que, digamos, la concepción persuasiva tal como fue estructurada en la literatura que examinamos en la primera parte y cuando, digamos, los contradictores o a quienes se dirigían los dardos eran especialmente los procesalistas, ¿no?, tiene también una segunda forma de reconstruirse que tiene que ver ahí con la discusión sobre los fines del proceso, ¿no?, es decir, con, podríamos decir ahora, un escepticismo que no es, o sea, digamos, con un escepticismo pero que no es propiamente filosófico, sino que más bien con un escepticismo respecto de que la verdad efectivamente, ¿no?, deba ser reconocida como un, efectivamente, como el fin preferente de la actividad probatoria en el contexto de procesos que persiguen la resolución de conflictos, ¿no?, en esta, digamos, mirada al proceso. Y creo que entonces también hay una reconstrucción posible de las concepciones persuasivas, pero que, digamos, acá me parece que el aporte que puede hacer la concepción racionalista es, en primer lugar, clarificar, clarificar, ¿no?, realmente clarificar la discusión, porque diríamos, ¿no?, es, 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 o sea, puede perfectamente plantearse esta controversia, ¿no?, sobre los, sobre los fines del proceso, o sea, diríamos, hay un espacio en el que podemos identificar una controversia normativa, ¿no?, para discutir cuáles son los fines deseables del proceso, del proceso. Entonces, y aquí, ¿no?, uno podría identificar, ¿cierto?, esta teoría que dice en realidad el proceso, lo que percibe, lo que constituye es un mecanismo para resolver conflictos. Y ese conflicto puede resolverse también, ¿no?, reconociendo amplios espacios a la autonomía de las partes. Y que la autonomía de las partes en el proceso, el denominado principio dispositivo, permita evitar que el juez se pronuncie sobre ciertos hechos, formular acuerdos probatorios, ¿no?, y que lo que está en juego aquí, entonces, no es necesariamente una reconstrucción correcta, verdadera de los hechos. Creo que aquí el primer aporte, creo que está en, como decía, en identificar si es que efectivamente, ¿no?, o sea, clarificar si esta controversia normativa sobre los fines del proceso tiene una repercusión directa en el sentido de descartar o desplazar a la averiguación de la verdad como fin de la actividad probatoria. Creo que tal vez se pasa muy rápidamente de la discusión sobre fines del proceso a la discusión sobre fines de la actividad probatoria. Porque, diríamos, si es que en esos procesos, ¿no?, se plantean tesis respecto de los hechos y se prevé la aportación de prueba, aún cuando tengamos, ¿no?, ciertas reglas que limitan el debate probatorio, que permiten acuerdos entre las partes, que excluyen, por ejemplo, los hechos no controvertidos de la posibilidad de prueba y de determinación judicial, pero si es que tenemos, ¿no?, alegaciones de hecho y la previsión de la prueba, ¿no?, de la aportación de prueba para sostener esas alegaciones de hecho, entonces estamos en el terreno de la actividad probatoria, estamos en el terreno de la actividad probatoria y el juez que tenga que pronunciarse, ¿no?, sobre esas alegaciones de hecho tendrá que pronunciarse sobre el grado en que las pruebas disponibles corroboran o no esas hipótesis, ¿no? Entonces, diríamos, no hay, me parece que frente a esta cuestión, ¿no es cierto?, cabe observar, digamos, que no hay una, digamos, que discutir sobre el fin del proceso no se traslada directamente, ¿no?, a la discusión sobre la actividad probatoria y que, digamos, en algún sentido, ¿no?, y acá cobra relevancia esta idea a la que antes me refería en la primera parte como la de una relación conceptual entre medio de prueba y verdad, ¿no? Si admitimos pruebas, si lo que está en juego es probar, por mucho que tengamos, ¿no es cierto?, otro tipo de reglas, si se trata de resolver, ¿no es cierto?, si una prueba es relevante y debe ser admitida el proceso, ¿qué vamos a evaluar al evaluar la relevancia si no es, ¿no?, la actitud inferencial de esa prueba, si esa prueba corrobora y, por lo tanto, es, ¿no es cierto?, aporta información relevante para la determinación de la verdad o falsedad de la hipótesis que está en juego, ¿no? Eh... entonces, eh... desde esta perspectiva, ¿no?, diríamos, pareciera que sigue habiendo un espacio, aun cuando asumamos que el fin preferente del proceso es la resolución de conflicto, sigue habiendo un espacio, sigue habiendo un espacio para, digamos, comprender la prueba desde la perspectiva de la averiguación de la verdad. Y a lo que nos invita, yo diría, esa discusión, o sea, y a lo que nos invita esa discusión es más bien, ¿no es cierto?, a situarnos en el plano normativo, es decir, eh... debiera el proceso, eh... eh... estar, digamos, ser concebido como un mecanismo para la resolución de conflictos, eh... en tensión, ¿no?, o en contraposición, como ya también ilustrara Damasca en el libro donde precisamente contrapone esta versión del proceso a una versión o a una concepción del proceso centrada en la aplicación del derecho, ¿no?, en la correcta determinación del derecho, pareciera que es ahí donde tiene que situarse la discusión, ¿no? O sea, eh... 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 y, digamos, la reivindicación o la determinación de, 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 digamos, bajo qué condiciones podría aceptarse, ¿no?, espacios normativos para la autonomía de las partes en el proceso bajo esta concepción de la resolución de conflictos o para, eh... 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 digamos, eh... eh... para una concepción alternativa del proceso, ¿no? pero creo que, digamos, no... no excluye que, aun que, digamos, diseñemos o aceptemos o exista un diseño procesal fundado en, 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 como fin preferente en la resolución de conflictos, pensemos también en ese contexto, en las cuestiones probatorias desde la perspectiva de la funcionalidad a la averiguación, eh... de la verdad. Eh... 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 en ese sentido creo que, digamos, al menos, eh... 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 en alguna medida, ¿no?, esa, eh... eh... esa, eh... esa discusión podría también llevarse, por así decirlo, a la arena, a la arena racionalista, ¿no?, es decir, eh... 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 llevarla a la discusión, eh... podríamos decir interna, ¿no?, sobre, también, cuando ya nos preguntamos por, 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 por las normas probatorias, ¿no?, eh... en qué medida, eh... 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 sobre los fines que justifican normas probatorias, básicamente bajo la relevancia de la autonomía. Es decir, podemos justificar en función del valor de la autonomía de las partes, para determinar la controversia, normas probatorias, como por ejemplo, normas que prevean acuerdos probatorios que descarten la posibilidad de pruebas sobre algunas cuestiones en que las partes convengan, si es aceptable esa justificación de normas probatorias sobre la base de la autonomía. Creo que esa sería la proyección de este debate normativo sobre los fines del proceso al terreno de la prueba. Y que aquí, digamos, caben también, y yo diría que ya no son controversias externas, sino internas, otras discusiones sobre los fines justificativos de las normas probatorias. Y ya lo vamos a ver enseguida. Eso, no sé si hay alguna intervención hasta acá, alguna pregunta hasta acá, porque me doy cuenta que si reservamos todo hasta el final, nos vamos a quedar después con ganas de conversar. Así que si hay algún comentario, sí. Tal vez no entendí muy bien este último punto que dijiste. Lo que estás diciendo de la autonomía, ¿se refiere a la autonomía como un valor individual o a la autonomía de las partes en el proceso probatorio? Porque claramente es el fin del proceso como, por ejemplo, un proceso penal de saber la verdad. No siempre es lo que hay que proteger. Suponte en caso de Argentina, los hijos de los desaparecidos, muchos de ellos no quieren, no quieren saber la verdad. Entonces, ¿por qué hay que obligarlos a que den compulsivamente sangre para acotejar con el banco de ADN? Entonces, no sé si te referías a esto o no. Que el fin del proceso, obviamente, puede ser o no, como decías en la primera, averiguar la verdad. Pero en este segundo, ¿qué otro fin pueden tener las normas probatorias? Pues bien, asegurar la autonomía individual como el valor moral del individuo. Yo me refería a autonomía de las partes, en el sentido de, digamos, poder tomar decisiones respecto de la prueba que sean, digamos, vinculantes en algún sentido para el juzgador. Claro, porque... Y eso supone reconocer, o sea, previamente determinar, ¿no? Quienes cuentan como partes y quienes podrían tener, en ese sentido, algún tipo de potestad, ¿no? Y es una discusión que yo diría... Bueno, también está presente en el contexto penal, pero donde en este caso, digamos, la víctima, ¿no es cierto?, tiene un estatuto que yo diría no es propiamente, ¿no? El de parte al que se le reconozca algún tipo de competencia, ¿no? En ejercicio, en este sentido, de su autonomía como parte para definir el resultado del proceso. Pero sí, en cambio, al imputado o al acusado, ¿no? Bajo la figura de los acuerdos probatorios o el pleibergain. Entonces, es eso. Sí, ahí hay, claro, una discusión interesante que más bien, claro, tiene que ver con ahí propiamente los fines del proceso, ¿no? Y en qué sentido la averiguación de la verdad es un fin, digamos, estatal, por así decirlo, de la comunidad política que puede imponerse, ¿no? Incluso a alguien de quien pudiera predicarse, en principio, un interés particular en ese conocimiento de la verdad y como prescindir de ese interés particular. No, me parece muy sugerente esta visión o esta discusión sobre las controversias normativas. Y claro, desde el proceso penal, que es donde yo trabajo, lo tenemos muy claro en relación tensión, verdad, garantías, por ejemplo, o tensión, verdad, derechos de las víctimas. Pero creo que hay uno nuevo que es muy, muy interesante y es tensión, búsqueda de la verdad con justicia restaurativa. Desde el paradigma de resolución de conflictos, pero ya, pues, mucho más amplio, ¿no? Y es, oiga, si el objetivo finalmente no es imponer un castigo, sino buscar la reconstrucción del tejido social, pasar de un escenario de conflicto, un escenario de armonía, etcétera. ¿Qué papel termina quedando en el proceso para la búsqueda de la verdad? Y solo por decirlo, me llama mucho la atención lo que planteas de, oye, en todo caso, la parte probatoria y la parte epistemológica debería estar guiada por esa relación teleológica entre prueba y verdad, porque lo que uno termina encontrando es que terminan dándose confusiones. Como, oiga, como la resolución del conflicto es el fin, esa finalidad nos afecta a la manera en que concebimos la práctica probatoria y creo que allí incurrimos en error. Solo me parece, quería destacar, me parece muy sugerente si es así. Gracias. A ver... Sí. Acá. No, o sea, sí, me parece muy interesante, creo, digamos, que, claro, la justicia restaurativa tiene impacto, por una parte, en la comprensión de las consecuencias jurídicas, ¿no? O sea, cuando se diseñan también, digamos, formas de justicia penal no punitivas, digamos, ¿no? De consecuencias que no sean, o que estén diseñadas, ¿no? No como penas privativas de libertad. Y, claro, tal vez hay alguna dimensión que impacte en el proceso en términos de participación, probablemente, de los agentes. No sé, no he pensado sinceramente en si uno podría advertir ahí una tensión desde el punto de vista del diseño institucional entre ese fin. O sea, si realmente habrían, digamos, normas probatorias, claro, tal vez la contradicción, pero sinceramente no he pensado exactamente como en las repercusiones procesales, pero me parece muy interesante. Es un comentario breve. Cuando piensas en quienes están fuera de la arena, creo que hay un gran sector que está olvidado, porque está olvidado porque no existe prácticamente en nuestro debate cotidiano, que es la filosofía no analítica. Y si te fijás en los discursos postmodernos que, por ejemplo, todavía tienen muchísima influencia en los procesos transicionales, etcétera, etcétera, ahí hay un mundo en donde todo esto todavía no existe y siguen hablando todavía, digamos, de otras cuestiones que no entran en diálogo nunca, ni siquiera con los procesalistas. Entonces, hay todo un mundo con el que... Pero digo que existe, digamos. Todavía tienen una fuerte influencia en las facultades de Derecho, incluso. Claro, digamos, como ideas constructivistas muy... Claro, a la... Claro. Sí, sí, sí. Sí, hay un desafío... Claro. No sé hasta dónde, digamos, ese discurso... Tal vez, justamente porque no entra al terreno específico de la prueba, ¿no? Eh... A ver si me... Tal vez detallas un poco para ver por dónde... El proceso es visto como... El proceso es visto como una cuestión de poder, en donde, digamos, son todas estructuras de poder en donde se maneja, digamos, esto como idea central del proceso, ¿no? Y esto, en muchos aspectos, se vincula también con algunas cuestiones que mencionabas antes de las concepciones persuasivas, etcétera. Pero también hay todo un discurso con el cual no dialogamos, digamos, que es muy difícil dialogar también. Esto es así. Pero que me da la sensación que, por ejemplo, ahora estuve estudiando bastante sobre el tema de los procesos transicionales y todavía hay una cantidad de influencias de estas corrientes de pensamiento muy fuertes. Sí, claro, como, de alguna manera, ¿no? Un escepticismo respecto de que mecanismos institucionales puedan efectivamente, ¿no? Eh... Estar libres de esas determinaciones estructurales, ¿no? De clase, de... Eh... Claro, y es cómo instalar frente a esa mirada, o sea, por una parte, ¿no? El... La confianza en métodos de argumentación, o sea, decir, mire, aquí podemos, ¿no? Podemos elaborar críticamente la cuestión de la credibilidad, la cuestión del peso probatorio, la cuestión de las generalizaciones que se están utilizando, y hay un espacio para que eso sea argumentado, ¿no? Eh... Ahora, claro, y tal vez, como tú dices, el desafío sea entrar en ese diálogo y también advertir, ¿no? O sea, tratar de reconducir de alguna manera, o filtrar analíticamente esos reclamos, ¿no? Esas afirmaciones en el sentido de determinar exactamente qué aspecto institucional es el que podría ser susceptible de crítica, ¿no? Y en ese sentido también creo que, digamos, el desafío de los sesgos cognitivos podría ser un buen punto de encuentro, ¿no? Porque de alguna manera, también, como vamos a ver, ¿no? Los sesgos cognitivos incluyen sesgos sociales que pueden, ¿no es cierto?, proyectar en el tiempo desigualdades estructurales, y entonces uno puede decir, sí, está bien, hay un espacio para pensar en estas tensiones, pero, digamos, con herramientas o con un discurso epistémicamente o epistemológicamente elaborado, ¿no? Entonces creo que efectivamente ahí hay un desafío interesante y probablemente esto lo veamos más presente en la tradición angloamericana, o sea, donde ahí, no sé si tampoco hay tanto diálogo, pero sí embates, digamos, contra la fortaleza de la tradición racionalista, aunque no esté ahí, digamos, autoasumida, pero desde el escepticismo, o sea, desde estas posiciones hay un reclamo a que estas cuestiones no son consideradas o no son advertidas. Sí, sí. Ah, perdón, estábamos aquí, estoy como un poco desconcentrada del orden de las palabras, así que ahora me voy a concentrar. Adelante. Gracias, Daniela. A propósito del tema que salió hace rato de autonomía de las partes, tengo una cuestión. Últimamente he tenido un poco ahí de acercamiento a estas posturas críticas que van contra, por ejemplo, que las partes puedan convenir justo sobre acuerdos probatorios y que incluso las posturas se trasladan al tema de justicia alternativa, llamando a esta, a la justicia alternativa, que es una especie de justicia negociada, incluso le ponen esa etiqueta, y también en algunas experiencias de diseños procesales, sobre todo de índole penal, que se consideran a los acuerdos probatorios como una especie también de, más bien se les cataloga a las partes como de incapaces incluso de realizar esta serie de acuerdos probatorios, y por lo tanto, o el diseño procesal para llegar a ellos es oscuro o ambiguo, o simplemente se incluye como para cumplir con la regla. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta postura de, justamente, que en algunos casos esos acuerdos, ya sea de justicia alternativa o los acuerdos probatorios, pudieran impactar en alcanzar la averiguación de la verdad en el proceso? No sé si me explicas. Sí, sí. A ver... O sea, yo diría que, claro, hay un impacto y por eso la pregunta es, en primer lugar, una pregunta normativa, que tiene que ver con el espacio para pensar cómo juega la averiguación de la verdad con otros fines, y así como tradicionalmente se ha aceptado que el fin de prevenir la vulneración de derechos individuales como la privacidad, pueda justificar normas probatorias de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Digamos, hay una primera pregunta que tiene que ver con, bueno, así como ese fin legitima normas probatorias que pueden tener un efecto contraepistémico, reducir las posibilidades de averiguación de la verdad porque deja de ingresar prueba relevante al proceso, digamos, la primera pregunta sería pensar también desde esa perspectiva la cuestión de los acuerdos probatorios. Es decir, si hay aquí, ¿no es cierto?, la cuestión sobre la legitimidad de ese fin, si es que nos parece también un fin valioso y si es eso lo que está en juego o es la celeridad, o sea, ¿qué es lo que realmente reconstruir de alguna manera la discusión sobre la justificación de esas normas probatorias? Creo que este es un debate que se puede realizar dentro de la arena, que debiera llevarse, me parece, a la arena racionalista o que cabe en la arena racionalista porque, digamos, y esto tiene que ver con lo que decía al comienzo de la cierta indeterminación de las tesis, ¿no? Porque la tesis sería la averiguación de la verdad, es el fin preferente, es el fin institucional, digamos, porque la prueba tiene éxito, la actividad probatoria tiene éxito si es que logramos resultados verdaderos, ¿no? Y porque también, digamos, no parece, digamos, tener sentido la aportación de pruebas, sino bajo una comprensión de esas pruebas como razones epistémicas, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta idea de fin preferente abre un espacio a la consideración de otros fines. Entonces creo que ahí hay, digamos, un desafío, ya nos estamos yendo, voy a aprovechar de cambiar de lámina, porque ya nos estamos yendo de alguna manera también con estas preguntas a las controversias normativas, ¿no? O sea, hay un espacio para las controversias normativas dentro del... Y me parece que lo primero sería clarificar esto, ¿no? O sea, realmente, digamos, es la autonomía de las partes lo que está en juego y entonces el fin que justifica esas normas probatorias es la protección de ese espacio de decisión de las partes sobre el conflicto. Bueno, si es así y nos parece ese un fin legítimo, tendrá que haber cautelas también a que esos acuerdos no sean acuerdos coercitivos, no sean acuerdos forzados, que la desigualdad de las partes, ¿no es cierto?, que no impacte en la forma en que esos acuerdos son adoptados, las posibilidades de defensa. O sea, creo que en el fondo pensar cuál es el fin abre también un terreno para, por un lado, para el diseño conforme a ese fin y, por otro lado, también para pensar, digamos, en términos de optimización. O sea, ahí creo que el segundo paso es decir, bueno, si aceptamos que este es un fin legítimo, ¿cómo optimizamos el diseño institucional de manera que el costo en términos de averiguación de la verdad sea el menor posible? Muy rápido porque yo sé que lo que decíamos es escucharla a usted, pero nada más a propósito de esto de los desacuerdos o fuera de la arena, digamos, me parece que la concepción persuasiva, digamos, es un enemigo creado por la concepción racionalista. Y me parece, y es una pena que sea así, que no haya todo un movimiento, digamos, que defienda a propósito también para, digamos, para los fines de fortalecer la posición racionalista porque, digamos, que no tiene su crítica, por decirlo así, al menos sistematizada. Y si uno ve, en el recuento que usted hizo, como en 30, 40 años, ha avanzado un montón rápidamente y es porque no hay contrincante, me parece. Desde ese punto de vista, entonces parece loable y deseable, entonces hacer más bien la arena más grande a lo interno, digamos, que más bien quepa más gente para que haya más gente, pues, criticando. Y esto, a su vez, le da otra consecuencia negativa y es que, a veces, cuando, bueno, ya tuvimos un logro, tal ley, por ejemplo, no habla de hechos, sino que habla de enunciados fácticos o ya no habla de persuasión y ahora habla de verdad. Y a veces nos quedamos con eso como que, o sea, está bien, digamos, es importante, pero es un problema de palabras, digamos. Y a veces, si ya no dice convicción, habla de verdad, pero luego el instituto, el diseño institucional, no se ha avanzado mayor cosa. Cosa que hubiese sido diferente, me imagino, si hubiese toda una escuela, ¿verdad? Que no, el sistema es así, la inmediación es esta. Y entonces uno dice, no, este código está realizado bajo una perspectiva racionalista y se reformula todo el diseño para que cumpla su función, ¿verdad? Como decía Atria, para hacer probable aquello que es improbable como puede ser la verdad, digamos. Entonces es como muy, veo peligroso, digamos, que no esté definido ese contrincante y de ahí que me parece importante entonces hacer como la arena más grande, digamos, a propósito de lo que he comentado ahora, Laura, ¿verdad? Sí, o sea, yo diría que, claro, uno podría, digamos, dimensionar o caracterizar también el aporte de todos estos años de trabajo o dentro de esta arena, ¿no? Sobre la prueba como la articulación precisamente de un lenguaje más fino para hablar de las cuestiones probatorias. Entonces creo que, digamos, en ese sentido, llevar, justamente tratar de visibilizar o de hacer efectivos esos desacuerdos llevándolos a ese lenguaje, ¿no? Es decir, eso, si es que, cuando se asume el lenguaje de la convicción, ¿no? Explicitar qué es lo que se está asumiendo cuando, por ejemplo, se dice, ¿no? Entrar en estado de convicción. Es decir, creo que efectivamente la invitación sería a, digamos, o cómo trasladar ese lenguaje o cómo invitar a ese lenguaje también para que se expliciten las posiciones críticas. Y ahí creo que, claro, tal vez la discusión que antes se hacía sobre las concepciones posmodernas, digamos, escépticas desde el posmodernismo, llevarlas a este otro lenguaje, ¿no? Intentar compartir una arena de conceptos probatorios. Y, claro, en eso, de alguna manera, la impronta analítica se ve, ¿no? O sea, es decir, tengamos un arsenal de herramientas conceptuales relativamente finas y usémoslas para traducir en ese lenguaje efectivamente los desacuerdos. De acuerdo. Ahora sí. Y ya creo que con esta intervención cerramos para... Bueno... Gracias. El micrófono. Bueno, decía en México que es de donde yo soy, ¿ya? Hay una… nunca pensábamos en que la prueba no tuviera otro fin más que la verdad, ¿no? Y porque el proceso tenía como objetivo el conseguir la verdad bajo un sistema tradicional heredado, inquisitivo heredado de la colonia, ¿no? Había que conseguir… hay una frase que se usa mucho allá que es vamos a las últimas consecuencias del derecho cuando hay una controversia. Cuando cambiamos de sistema y hacemos una combinación en donde hay posibilidades de hacer transacciones en aras de tener una justicia más pronta, pues ya no necesitamos buscar la verdad. Entonces, ¿la prueba puede tener un papel de búsqueda de la verdad o no? Incluso, recuerdo que cuando se introdujo una forma de un juicio más breve al sistema oral, que es un procedimiento abreviado, el sentido de este procedimiento es simplemente que quien está acusado acepte la responsabilidad para poder hacer una transacción. Se discutía, los jueces discutieron, a ver, pero necesitamos probar, o sea, que hay una prueba de que verdaderamente él fue o solo basta su confesión. Y la corte dijo que se necesitaba prueba para ver si realmente él había sido además de la confesión. Entonces, nos ha costado un poco de trabajo hacer la diferencia entre qué queremos del proceso, si queremos verdaderamente obtener una convicción de verdad, o basta con ejercer esa autonomía de la que entiendo que hablas sobre que cada una de las partes pueda transigir, qué es lo que sí quiere llevar a la controversia y qué es lo que no quiere llevar a la controversia. Yo personalmente les comparto que cuando escuché la palabra autonomía, pensé en otras autonomías que también se dan luego en el proceso, que no necesariamente puede ser de las partes para saber cuál es la dimensión de sus decisiones dentro del proceso, sino también de la autonomía de ciertos actores en el proceso. Ahora en México, por ejemplo, hay una discusión importante sobre que los servicios periciales, que son los que llevan la prueba científica al proceso, sean autónomos, y porque eso le da, el que sea autónomo o no, le da, le implica un sesgo cognitivo. Entonces hay muchas discusiones que se pueden dar a partir de la palabra autonomía en el proceso. Nada más. Gracias. Sí, parece que generó efectivamente. Qué motivo, motivó discusiones. Y claro, bueno, ya creo que hemos clarificado que tenía que ver más bien con lo primero, y que creo que vale la pena pensar que ahí lo que está en juego es un proceso orientado a la correcta aplicación del derecho, y cómo en algún sentido esta concepción, digamos, que se centra en esta idea de resolución de conflicto, entra en tensión con ese ideal. O sea, de alguna manera, lo que veíamos en Twining, al reconstruir la concepción racionalista, el punto de partida está en esta idea de rectitud en la decisión conforme a derecho. Y también en la comprensión de la concepción racionalista en el ámbito latino, cuando se dice la averiguación de la verdad del fin institucional de la prueba, también se está asumiendo una concepción de la decisión judicial correcta, como la decisión que aplica correctamente el derecho al caso particular. Entonces, de alguna manera, la discusión externa, desde los muros del racionalismo hacia afuera, tiene que ver con esta disputa sobre los fines del proceso. Y el racionalismo está asumiendo una concepción del proceso, yo diría, donde el proceso se concibe como el mecanismo para la aplicación correcta del derecho al caso particular. Y entonces, si es que resolución del conflicto, digamos, entra en tensión con ese fin, es ahí donde se tendrá que abordar esa discusión, o sea, no, es a ese nivel. Y de alguna manera, y es muy interesante como tú misma lo decías, como si es que ya de alguna manera asumimos en los procedimientos abreviados o estas otras formas que ya no están... O sea, si lo planteamos en esos términos, me decimos, tal vez ya en realidad no estamos entendiendo al proceso como un mecanismo para la aplicación correcta del derecho al caso particular, y entonces tal vez ya simplemente salimos del terreno de la prueba. O sea, no es que el reconocimiento del imputado sea una confesión, en el sentido de una prueba a valorar, sino de alguna manera es una renuncia al juicio, una renuncia a un proceso con prueba, por así decirlo. Bien, ya hemos entrado, me parece, indirectamente a través de las preguntas, ya también con las preguntas anteriores, al terreno de los desacuerdos dentro de la arena. Ya decía que probablemente la muralla más firme y menos sujeta a desacuerdos internos a la arena sea esta asunción de una teoría correspondentista de la verdad. Y aquí, claro, cabe preguntarse si esta falta de desacuerdo es en algún sentido un problema, si es que aquí hay un terreno para un desafío filosófico. Y yo diría que probablemente la pregunta que hizo Pablo en la primera parte sugiere que en la medida en que hay cuestiones discutidas filosóficamente respecto precisamente de esta idea de correspondencia, qué quiere decir que el lenguaje pueda corresponder con la realidad y en qué medida también, digamos, en qué medida pueda haber un acceso a esa realidad que sea independiente del lenguaje con el que se trata de evaluar la correspondencia, sugiera que hay aquí un terreno, digamos, para desafíos filosóficos que yo diría hasta ahora no han tenido protagonismo. Y tal vez también incluso esta discusión sobre cómo abordar los desafíos escépticos que vienen desde el postmodernismo también tenga alguna relevancia ahí, ¿no? O sea, decir en qué sentido nuestras categorías o pensar esa mediación de nuestras categorías en la propia definición de esa realidad con la realidad con la que se trata de contrastar los enunciados probatorios sea relevante. Yo diría que, digamos, en la medida que haya, por así decirlo, ¿no?, consecuencias epistémicas, ¿no?, consecuencias en el plano epistémico, alguna tensión, ¿no?, entre esa asunción de una teoría correspondentista y la preocupación epistémica por los límites al conocimiento. O sea, de alguna manera, si asumimos, como decía, desde el punto de vista ontológico y epistemológico, un cognoscitivismo crítico, pareciera todavía haber ahí un desafío filosófico de clarificar, ¿no?, realmente qué significa o qué implica el cognoscitivismo crítico y en qué medida, ¿no?, eso no significa también prestar alguna atención más detenida a la cuestión del concepto de verdad, ¿no? Tal vez una explicación para esta, digamos, falta de elaboración filosófica de este punto esté en que las teorías correspondentistas parecen aproximarse bastante a, digamos, las nociones de sentido común sobre el significado de la expresión verdad, ¿no? De alguna manera representadas ya por esta clásica formulación aristotélica, ¿no?, y por el uso común de la expresión verdad en el lenguaje cotidiano, ¿no?, donde si estamos refiriéndonos a la falsedad de una afirmación, no sé, que hace un hijo en la casa, el sentido que le estamos dando a esa expresión, si le decimos, no es verdad que hiciste la tarea, ¿no?, es, estamos asumiendo un sentido del que parece dar cuenta esta noción de verdad por correspondencia. Entonces, creo que en este sentido, tal vez hay, digamos, una limitación propia, podríamos decir, de una teoría de la prueba para juristas, digamos, y no para filósofos, ¿no?, donde quienes son también los destinatarios de ese discurso, ¿no?, son primariamente los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, pareciera que, o sea, quizás ahí corremos el riesgo, creo que es interesante preguntarse, ¿no?, si con una elaboración más sofisticada del concepto de verdad, no corremos el riesgo de, de alguna manera, distanciarnos, ¿no?, del significado usual de esa expresión y asumido también por los juristas, por los operadores jurídicos, cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, se habla de convicciones falsas o de condenas falsas, de condenas erróneas. Y entonces, claro, no sé, tengo dudas, digamos, sobre, ¿no es cierto?, en qué medida, o sea, o tal vez, digamos, los esfuerzos hayan que concentrarlos un poco en las implicaciones, ¿no?, en hacerse cargo de estas posibles implicaciones en el plano epistemológico de los métodos de conocimiento que suscita, ¿no?, esta cuestión de la mediación de las categorías conceptuales cuando se trata, ¿no?, de cuando pensamos en correspondencia entre enunciados y mundo, ¿no?, o como recogiendo estas ideas que veíamos en la primera parte que estaban muy bien expresadas, me parece, en los trabajos de Daniel González Lajer, se identifican problemas de interpretación, ¿no?, o sea, como estamos también cuando damos cuenta de percepciones, aplicando categorías, ¿no?, aplicando categorías, aplicando conceptos y cómo ahí, entonces, hay un terreno importante en el que pensar. Y cómo, ¿no?, también hay, en este sentido, distintos tipos de hechos, ¿no?, porque si estamos pensando en hechos institucionales donde conceptos como el de presidente de la república, ¿no?, donde la realidad que está en juego es una realidad también constituida por esas definiciones normativas, o sea, también hay un interés probablemente en distinguir entre tipos de hechos. Como decía, también hay discusiones abiertas, ¿no?, sobre una vez que asumimos que la justificación probatoria es un caso especial de justificación epistémica, cuál es el mejor modelo para reconstruir y para evaluar también críticamente la justificación probatoria, ¿no? Ya a propósito de algunas otras preguntas, veíamos cómo están abiertas discusiones sobre la reconstrucción mediante probabilidad matemática o bien mediante probabilidad inductiva, las discusiones sobre, ¿no es cierto?, una reconstrucción atomista o una reconstrucción holista y creo que son discusiones que, digamos, como decía antes, vale la pena plantear dentro de la arena del racionalismo, ¿no? y servirnos, ¿no?, de esos mismos presupuestos y de ese lenguaje común para tratar, ¿no es cierto?, de observar qué es lo que pueden aportar estas distintas concepciones en juego en este desafío de contar con formas de argumentación, con formas de justificación que puedan permitirnos acercarnos a la averiguación de la verdad y evaluar críticamente las motivaciones judiciales, ¿no? la fundamentación de las sentencias donde, digamos, está uno de los centros, ¿no?, diríamos, desde una concepción racionalista como garantía o como norma procesal clave para, ¿cierto?, acercar las prácticas probatorias a la averiguación de la verdad, la centralidad o como decía ya Ferraioli en su texto, ¿no?, la calidad de, de alguna manera, garantía de cierre de un sistema racionalista de la motivación. Ahora, creo que una discusión también interesante en este sentido, ¿no?, y precisamente conectada con este énfasis de las concepciones racionalistas en la motivación, en la justificación entendida, ¿no?, como una relación entre premisas, ¿no?, entre premisas y conclusión y por lo tanto una relación situada en el terreno de las proposiciones de los enunciados lingüísticos, creo que hay una discusión ahí interesante, ¿no?, cierto, a propósito de si nos importa también el sujeto cognoscente, ¿no?, si desde la perspectiva de la epistemología y de la justificación probatoria podemos, ¿no es cierto?, quedarnos en esta concepción de la justificación como centrada exclusivamente en el discurso y en la relación entre enunciados, premisas y conclusión, centrada, diríamos, en la motivación, ¿no?, en el discurso justificativo o si también, ¿no es cierto?, tenga interés o haya algo que decir desde el punto de vista epistemológico respecto de los procesos de formación de creencias, ¿no?, y creo que acá, por ejemplo, las tesis de Susan Haack que plantean, ¿no?, cómo si es que nos concentramos exclusivamente en los discursos justificativos nos queda de alguna manera fuera de la escena el vínculo con la experiencia, ¿cierto?, con la percepción y con el modo en que, digamos, las premisas que parten de los datos probatorios entran, por así decirlo, al discurso justificativo, ¿no?, como la base experiencial de esas proposiciones parece quedar fuera, de alguna manera, de la preocupación por la justificación, ¿vale entonces, o digamos, tiene interés, vale la pena repensar el papel de las creencias, ¿no?, y de la formación de creencias. aquí hay discusiones, ¿no?, o debates muy antiguos sobre si es que acá lo que tiene sentido es trazar la diferencia simplemente entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, o decir, bueno, una cosa es como se llega a una decisión y otra cosa es luego como el contenido proposicional de esa creencia, cómo se forma una creencia o el contenido proposicional de esas creencias, cómo se justifica, ¿no?, mediante precisamente inferencias en el plano del discurso y creo en ese sentido que esta advertencia de Susan Hack es interesante, ¿no?, en el sentido que desde el punto de vista del discurso esa percepción simplemente va a quedar registrada como eso, ¿no?, como la descripción de una percepción, pero no queda, por así decirlo, sujeta escrutinio en esa dimensión, en la dimensión del lenguaje. Entonces creo que ahí hay una invitación interesante y por eso ya verán ustedes que creo que hay un especial interés en el desafío de los sesgos cognitivos, ¿no?, que hay un interés digamos epistémico con, digamos, el sentido normativo que tiene hablar de epistemología pensando en, digamos, la corrección aquí en el proceso de formación de creencias a partir de percepciones, ¿no?, de la experiencia, que hay un interés, ¿no es cierto?, en preguntarnos también desde este punto de vista normativo sobre la formación de creencias y no, digamos, dejar ese campo exclusivamente a la perspectiva descriptiva de la psicología y sin perjuicio de que, por cierto, para pensar en la formación de creencias necesitamos también el insumo, ¿no es cierto?, de cómo operan los procesos de formación de creencias desde el punto de vista psicológico. Entonces, aquí ya ven que el desafío al que voy a entrar más específicamente tiene que ver o es, digamos, podría ser una aplicación concreta de esta pregunta, ¿no?, por el papel del sujeto cognoscente, del agente epistémico desde el punto de vista epistémico. Y, por cierto, ¿no?, en ese sentido yo diría que un desafío abierto en general, ¿no?, por la asunción de una perspectiva racionalista es el desafío del diálogo interdisciplinar, ¿no? es el desafío digamos de cuando se trata de, cierto, discutir en este caso, ¿no?, por ejemplo, sobre las creencias, sobre la formación de creencias, tomar en cuenta las evidencias que otras disciplinas aportan respecto de cómo esa formación de creencias tiene lugar. de si tenemos que, no cierto, discutir sobre fiabilidad de pruebas científicas o evidencias forenses, efectivamente, no cierto, poder dialogar con esas disciplinas para contar, ¿no?, con datos sobre sus, cierto, propios métodos de trabajo, sus propios métodos de contrastación y discutir racionalmente acerca de su de su fiabilidad. Antes de, perdón, antes antes de entrar a a este, a este, digamos, a este ejemplo, ¿no?, de un de un desafío que tiene interés, ¿no?, cierto, por una parte podríamos decir desde el punto de vista, ¿no?, filosófico, a propósito del alcance, ¿no?, de las preocupaciones epistemológicas, pero que también tiene, cierto, interés desde el punto de vista de cómo ajustar nuestras prácticas, nuestros diseños institucionales para acercarnos en la mayor medida posible a la averiguación de la verdad. Sí, como vamos a ver, ¿no?, hay cuestiones, ¿no?, cierto, significativas a este nivel de la formación de creencias que puedan impactar en riesgos de error, ¿no?, el paso siguiente desde una perspectiva racionalista es, bueno, el desafío instrumental, ¿no?, el desafío de cómo nos hacemos cargo de esos eventuales, de minimizar esos riesgos de error, cuáles son las herramientas para minimizarlas. antes de entrar a esa discusión, algunas, ¿no?, palabras también sobre las controversias normativas. Ya algo hemos dicho a propósito de los comentarios que surgieron por las preguntas sobre controversias sobre fines, ¿no?, y cómo reconocer a la averiguación de la verdad como el fin preferente de la prueba deja espacio para discutir también si hay otros fines que puedan justificar normas probatorias. Y aquí, por cierto, una discusión muy fuerte, ¿no?, en los últimos años ha tenido que ver con advertir cómo y en qué medida también la distribución del riesgo de error es un fin relevante y cómo podría, ¿cierto?, cómo hay espacio para pensar si es que a la luz de los costos que los distintos tipos de error falso positivo o falso negativo tienen en distintas clases de procesos, ¿no?, pueda al derecho interesarle evitar alguno de esos errores en mayor medida que el otro. Y creo que acá también, ¿no?, desde el punto de vista del aporte conceptual de las concepciones racionalistas de la prueba, por cierto, ¿no?, que la noción de estándar de prueba ha sido un aporte importante, ¿no?, creo que particularmente en nuestra tradición, aunque pasamos, ¿no?, del sistema de prueba legal al sistema de libre convicción, ¿no?, no había una, digamos, apreciación clara de la necesidad, ¿cierto?, de criterios para determinar la suficiencia de la prueba, como si es que la corroboración que las pruebas aportan es gradual, ¿no?, necesitamos preguntarnos por la suficiencia de esa corroboración. Entonces, creo que aquí también, ¿no?, cierto?, una vez que advertimos tanto esta cuestión, digamos, teórica, que tiene que ver con el carácter gradual de la confirmación, de la corroboración, como, ¿no?, cierto?, la posibilidad también de que haya distintos bienes en juego, distintos costos de errores y la posibilidad de no siempre distribuciones equitativas, sino también diferenciadas de riesgo de error, se vuelve, cierto?, clave este concepto de estándar de prueba. Particularmente, yo diría, en nuestras tradiciones, ¿no?, si bien la incorporación del estándar de prueba, más allá de toda duda, razonable, aunque no se hablara inicialmente de estándar de prueba, ya en el terreno penal, instaló, digamos, o comenzó a instalar este concepto, todavía en otros procesos hay, digamos, más dificultado, todavía cuesta más ver, ¿no?, cierto?, primero porque las legislaciones en general no prevén estándares de prueba para otros procesos y también, yo diría, ha costado superar la herencia, ¿no?, probablemente del lenguaje de la plena prueba, aunque ya no tengamos reglas de prueba legal, parece seguir operando ese concepto y creo, digamos, que ahí, como decía, el aporte conceptual es muy importante para pensar esas cuestiones y también para pensar cómo no, si es que no se explicitan estándares, de todas maneras, hay algún tipo de estándar operando implícitamente, ¿no?, hay algún criterio sobre la suficiencia de la prueba que está operando implícitamente. Además, ¿no?, cierto?, de la discusión normativa sobre los fines de las normas probatorias, por cierto, ¿no?, que las concepciones racionalistas generan una arena extremadamente rica para pensar, ¿no?, sobre los medios, ¿no?, sobre una vez que identificamos los fines justificatorios de las normas probatorias y le asignamos este lugar central a la verdad, ¿cuáles son los mejores medios para, cierto?, instrumentalmente o los mejores medios desde el punto de vista, ¿cierto?, de la racionalidad instrumental para la averiguación de la verdad. Y aquí, claro, yo diría que la cuestión, ¿no?, cierto?, instrumental supone, en algunos casos, cuestiones de posibilidad, ¿no?, de posibilidad teórica de los medios, ¿no?, de los diseños institucionales y aquí creo que la discusión sobre los estándares de prueba tiene hoy día un lugar muy relevante, muy interesante, ¿cierto?, ya en las preguntas de la primera parte aparecía esta preocupación o esta discusión sobre en qué medida podemos contar con estándares o qué podemos esperar de alguna manera, ¿no?, del diseño de estándares probatorios. Podemos esperar fijación de umbrales, ¿no?, objetivos, ¿no?, sujetos a discrecionalidad, indeterminación, valedad, fuera del campo, ¿no?, de la probabilidad matemática o estamos expuestos a fórmulas que terminen, ¿no?, de todas maneras generando un espacio de indeterminación y discreción. yo diría, o sea, creo que esta es una tremenda discusión que está en otra de las salas en este momento y que necesitaría, por cierto, un curso completo para abordarse, ¿no?, pero y tal vez, ¿no?, retomando lo que yo antes decía sobre el aporte de tener de tener un lenguaje compartido, ¿no?, y yo creo que tal vez hay ahí, ¿no?, una una pregunta por cuál es la ambición de la objetividad, ¿no?, realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de ambición de objetividad, ¿no?, porque puede que esa ambición de objetividad se satisfaga con tener claridad sobre de qué estamos hablando, ¿no?, o sea, con que en vez de que la suficiencia esté referida pura y directamente a la convicción del juzgador, podamos, ¿no?, tener algunos criterios, aunque se trate de criterios afectados por la vaguedad, o sea, creo que tal vez la ambición, ¿no?, de cuando se diseña cualquier norma y en particular cuando se piensa en el diseño de las normas de estándares de prueba, de evitar la vaguedad, es una ambición desmedida, ¿no?, o sea, y creo que que la preocupación por la formulación de estándares, que claramente, ¿no es cierto?, es la preocupación de Jordi Ferrer, es una preocupación que puede justificarse y tener resultados fructíferos aún aceptando la vaguedad de esas formulaciones. ¿Por qué? digamos, haciendo de nuevo una metáfora, nos ponen también en una arena, ¿no?, es decir, ahora tenemos conceptos acerca de los cuales discutir, herramientas lingüísticas para hablar de suficiencia de la prueba, aunque pueda que, ¿no es cierto?, haya un punto de desacuerdo que se resuelva a través de una decisión discrecional, o sea, creo que en ese sentido, digamos, equiparar discrecionalidad en el espacio que deja la discusión con herramientas conceptuales más afinadas a puro arbitrio es dispararse en los pies, ¿no?, de alguna manera, o sea, es como ponerse en visiones innecesarias, ¿no?, o sea, en algún sentido, quizá, volver a una pretensión de certeza propia del cognoscitivismo ingenuo, ¿no?, en algún sentido, y tal vez, ¿no?, el desafío del cognoscitivismo crítico sea aceptar también esa incertidumbre, como aceptar que hay racionalidad, que puede haber racionalidad a pesar de la incertidumbre. Además de la dimensión de la posibilidad, también tenemos, ¿cierto?, la dimensión luego de la idoneidad y la necesidad de distintos medios, distintos tipos de reglas para lograr este fin, digamos, los fines que se identifiquen como justificativos de las normas probatorias y en particular la averiguación de la verdad. Y hay aquí también una discusión bien interesante, ¿no?, hoy día abierta, también a propósito del diálogo con el derecho probatorio y la tradición probatoria angloamericana respecto de cuánta regulación, ¿no? creo que es interesante como la primacía de la libre, de la prueba libre en el sentido de que ingrese la mayor cantidad posible de información al proceso, que haya las menores reglas relativas a la valoración posible, de alguna manera también está expuesta a discusión, ¿no?, como también hay, ¿no?, cierto campo para pensar si es que no podrían ser también funcionales a la averiguación de la verdad normas que limiten la admisibilidad de algunos medios de prueba cuya fiabilidad sea especialmente dudosa, ¿no?, y que entonces puedan resolverse a ese nivel cuestiones que luego, ¿no es cierto?, puedan suscitar riesgos de error si es que esa prueba ingresa al proceso, es lo que aquí, ¿no es cierto?, identífico como la disputa entre los ventamianos antinómicos, ¿no?, favorables a la libre prueba y no ventamianos, ¿no es cierto?, abiertos a considerar como también puede haber utilidad de reglas, digamos, como puede haber también reglas que limiten la incorporación de pruebas o reglas que requieran, por ejemplo, corroboración respecto de algunas otras en el nivel de la valoración que sean epistémicamente instrumentales, ¿no?, que sirvan a la averiguación de la verdad. Hablamos, si les parece, un espacio de comentarios breve aquí y le damos una mirada, aunque sea rápida, al desafío de los sesgos cognitivos para tal vez simplemente dar como un marco de qué es lo que se está discutiendo acá y tal vez dejarlas invitadas a un workshop que hay el viernes sobre esto, aunque yo no debería estar haciéndole propaganda a workshop probablemente, pero no puedo evitarlo porque vamos a ver que varios de los protagonistas están aquí y si les interesa este tema es una oportunidad interesante. Pablo. No, sería bueno empezar por otro lado. Si no, dejo formulada son dos cosas. Una tiene que ver con una cosa que no ha aparecido aquí pero que aparece de vez en cuando debido en gran medida a nuestra amiga la gran Amalia Maya que insiste mucho con el tema de las virtudes. ¿Es esto un desafío o es un complemento? Esta sería la cuestión en todo caso cuenta un poco qué es esto de las virtudes si es que puede ser breve. Y la otra tiene que ver la idea de la convicción y la prueba. Hay una paradoja pragmática entre decir que algo es verdadero pero que no lo creo. sin embargo no pareciera reproducirse tan fácilmente la paradoja cuando uno dice está aprobado y no estoy convencido. Entonces a mí me suena un poco extraño yo digo estoy convencido porque estoy probado y esto me parece que no hay ningún problema pero decir al revés mira está aprobado pero no estoy convencido esto me suena un poco extraño. Si esto también fuese una paradoja pragmática eso significaría que en la idea de prueba está la idea de convicción. Entonces la idea de una prueba sin convicción sería una una quimera pragmática. Entonces habría que ver qué te parece esto. A ver está claro tú dices no está aprobado y convicción parece pragmáticamente viable o posible porque podría digamos contar quien decide con información que justifica esa convicción pero que es información que no ha sido aportada al proceso. Está aprobado pero no estoy convencido tú dices sería inviable o pragmáticamente porque no podríamos estar en esa hipótesis. Pero tal vez podríamos estar en esa hipótesis también ¿no? Que sería y me parece que sería el caso ¿sí? ¿Uno también podría decir el verdadero no? ¿No? 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 Simplemente nos parece pragmáticamente incoherente. Ahora también suena muy extraño si un juez en la sentencia dijese está aprobado pero yo no estoy convencido esto parece que a lo mejor es solamente por el prejuicio de que tiene que estar convencido. Si uno se deshiciese de este prejuicio a lo mejor sin que lo diga solamente hablaría mal de su ajuste psicológico pero no habría ningún problema igual que en la contradicción pragmática. Claro ahora sí creo que hay tal vez un terreno efectivamente que digamos que explorar y que creo que es un buen complemento a lo que hemos venido diciendo en el sentido que creo que todavía hay un desafío también y que tiene que ver con este desafío de pensar de incorporar digamos a esta reflexión al sujeto cognoscente y que es tal vez pensar si no hay algo más que un cognoscitivismo acrítico detrás del lenguaje de la convicción y creo que ese es un desafío que probablemente incluya digamos esta impresión de contradicción pragmática y que es un desafío porque también el lenguaje de la convicción es muy resistente entre los jueces o sea incluso ya hablábamos antes como hay un interés de los operadores jurídicos por los temas de prueba como el lenguaje de la concepción racionalista empieza a entrar pero de todas maneras hay mucha resistencia a abandonar a la convicción como un elemento relevante a renunciar a situarse de alguna manera como juez en el terreno de la convicción entonces ahí creo que de nuevo es interesante esta idea de llevar a la arena o sea de decir a ver usemos o sea advierta usted como por un lado no es cierto están estos problemas que son los problemas que releva el cognoscitivismo crítico pero después bueno quiere usted decir algo más ¿hay algo más que esté en juego cuando hablamos de convicción que no sea simplemente esta idea de un método que termina siendo irracional aunque se supone que lleva la verdad pero termina siendo irracional para acceder a la verdad ¿hay algo más? y digamos yo tengo en este punto la intuición de que hay algo más no una una intuición elaborada pero que me parece que toca también el punto al que te referías con las virtudes o sea creo que hay de alguna manera un 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 vínculo con la responsabilidad del juez ¿no? con la responsabilidad por la decisión y digamos es bien interesante por un lado como hay una historia también aquí del concepto de convicción que carga también con esta dimensión en algún sentido moral ¿no? como y de cómo en la articulación ¿no? de las nociones de íntima convicción de certeza de certeza moral incluso el estándar de prueba más allá de toda duda razonable ¿no? hay una historia que tiene que ver con los riesgos éticos por así decirlo ¿no? que corre el juez como sujeto moral al condenar erróneamente ¿no? entonces creo que ahí hay un como digo un terreno un terreno interesante para explorar digamos yo no lo no lo he abordado pero está entre mis entre mis intereses espero futuros los de los de pensar de alguna manera ¿qué más dice el lenguaje de la convicción? ¿no? y para retomar la segunda parte de la pregunta y muchas gracias por plantearlo porque digamos lo vamos a ver también a propósito del desafío de los de los sesgos cognitivos pero creo que es importante ubicarlo aquí también ¿no? a propósito de nuevo ¿no? de esta idea de si podemos prescindir limitarnos a una epistemología de contenidos proposicionales a una concepción de la justificación que se limita al discurso o si tenemos que prestar también atención al sujeto cognoscente a mí me parece que ahí hay digamos en esa pregunta está también la pregunta porque si nos interesan las prácticas los procesos de formación de creencias ¿cierto? y no solo la justificación del contenido de esas creencias entonces puede que también ¿no es cierto? las guías ¿no es cierto? éticas que tienen que ver con virtudes epistémicas puedan ser importantes yo no las vería como un sustituto o sea desde mi punto de vista ¿cierto? la 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 importancia de la justificación entendida en términos de discurso y de la motivación como garantía es clave ¿no? pero claro hay algo que puede quedar fuera y que tiene que ver con los procesos de formación de creencias y me parece que ahí hay efectivamente espacio para pensar en las virtudes de un de un juez acucioso ¿no? de un juez riguroso en la valoración de la prueba y probablemente no solo un juez como vamos a ver también enseguida ¿no? como también el rol de distintos agentes en el proceso impacta también en los materiales que llegan finalmente al juicio así que creo que es súper interesante o sea que ahí hay un campo un campo de desafío efectivamente importante estoy súper de acuerdo ¿algún otro comentario? voy a intentar hablar en español pues soy de Brasil pero yo tengo una duda desde el inicio ¿a usted le parece que hay mucha distinción entre la prueba de los hechos el racionamiento de la prueba de los hechos y el racionamiento que se hace para descubrir o crear que se discuten las normas porque a mí me parece que las normas también son un tipo de hecho y pero por lo menos en Brasil yo tengo la impresión que se ha estudiado mucho cómo descubrir para algunos o para otros cómo el juez crea la norma y hay esta discusión pues que antes la mayoría pensaba que las normas existen o no y el juez tiene que descubrirlas como hacen un paralelo con los hechos que los hechos son verdaderos o falsos y después ganó más fuerza una idea de que las normas hay una moldura dentro de las cuales hay una gama que se puede a través de la argumentación hacer como que una creación en el movimiento del juzgamiento de cuál es la norma que se hace incidir yo no estoy de acuerdo con eso yo pienso que hay una norma que se tiene que descubrir y la pregunta es lo mismo se puede aplicar a los hechos como que si tiene que escoger algo que sea coherente pues si uno cree que hay una norma sola que se tiene que descubrir lo mismo debería ser decir acerca de los hechos que solo hay la dualidad de verdadero o falso y por otro lado como que sería solo algo epistémico y por otro lado los que creen que a través de la argumentación se pueden crear las normas que hay una gama o hay un espacio esto sería más de acuerdo con el carácter persuasivo de las pruebas no sé si usted ya ha pensado en eso o sea hay necesariamente este paralelo y si se puede como se importar lo que se discute acerca de del racionamiento digamos así de la interpretación de las normas para el racionamiento específicamente de los hechos a ver el punto de contacto más puntual que yo vería tiene que ver con la discusión que mencionábamos antes sobre los estándares de prueba porque si la suficiencia de los elementos de juicio de las razones epistémicas que representan las pruebas aportadas al proceso es un juicio que supone la aplicación de un estándar normativo de una norma ya decíamos antes se abren entonces ahí las preguntas por la interpretación por la interpretación de esa norma entonces creo que es digamos interesante pensar como de alguna manera también el juicio de hecho tiene este componente este componente normativo sin perjuicio de que las otras premisas del razonamiento sean en este caso enunciados descriptivos pero como hay también acá relevancia de una norma de decisión de una norma de decisión probatoria creo que ese es el punto de contacto tal vez más claro bien vamos si les parece a dar una mirada a este desafío a este desafío de los de los sesgos cognitivos que como decía impacta en esta en esta pregunta por el por el por el por el sujeto cognoscente cuál es el el punto de partida para poner de relieve como en nuestras formas de procesar información recurrimos a estrategias a mecanismos que sin embargo tendencialmente pueden llevarnos a cometer errores y el marco en el que suele situarse la reflexión sobre los sesgos cognitivos es el de estas teorías duales de los procesos de decisión y aquí probablemente los autores más relevantes más conocidos a propósito de este libro pensar rápido pensar lento del que son autores son Daniel Kahneman y Amos Zwercki y es una teoría que básicamente se articula en contradicción o en discusión con con las teorías de la decisión racional y de este homo economicus calculador que estaría frente a las decisiones evaluando cuál es la que maximiza su satisfacción y en ese contexto parte esta discusión que observa a través de evidencias sobre los procedimientos de procesamiento de información que digamos más bien nuestra forma usual de procesar información para adoptar decisiones inmediatas en contextos de tiempos de decisión breve de información limitada es una forma de pensar que Kahneman designa como sistema uno rápida superficial basada en asociaciones intuitivas y donde seguimos atajos mentales que nos permiten justamente reaccionar rápidamente reaccionar rápidamente y poder adoptar decisiones rápidamente que en ese sentido no es que no solemos calcular no solemos calcular sino que más bien solemos recurrir a estrategias de resolución rápida de preguntas que nos permitan reaccionar rápidamente y que en cambio y que en ese sentido buena parte de nuestras decisiones cotidianas se adoptarían por el sistema uno bajo el funcionamiento de este sistema rápido superficial basado en decisiones en asociaciones intuitivas y que sería en cambio excepcional y requeriría tiempo y esfuerzo el poner en funcionamiento este segundo sistema de pensamiento deliberado racional basado en el análisis sistemático de las informaciones disponibles que nuestra manera usual de procesar información y decidir es esta forma del sistema uno donde buscamos a corta caminos para decidir rápidamente y por ejemplo ya lo voy a mencionar entre los sesgos pero si aparece una decisión como la que intuitivamente nos parece deseable y tenemos que procesar información actuamos con sesgo de confirmación es decir buscando la información seleccionando entre la información disponible la que confirma esa intuición inicial entonces de esta manera se facilita nuestra decisión porque no tenemos que analizar detenidamente toda la información nos vamos quedando vemos visibilizamos la información confirmatoria y esto lo interesante es que es un proceso inconsciente o sea estamos constantemente afectados de acuerdo a estas teorías de psicología cognitiva por por ejemplo este sesgo de confirmación por cierto que esta es una cuestión que como ya advertíamos antes interesa desde el punto de vista de su impacto en los procesos de decisión judicial y aquí tenemos un par de ejemplos de literatura reciente donde vemos cómo se aplican también al campo de la decisión judicial esta clase de investigaciones para saber en qué medida también en el contexto de la decisión judicial opera también este sistema de pensamiento automático rápido y recurrimos inadvertidamente inconscientemente a estrategias a atajos que terminan pudiendo llevarnos sistemáticamente a cometer errores y hay un libro muy reciente publicado por la Universidad del Externado de Colombia donde tenemos ciertas distintas preguntas y cuestiones donde se encuentran la teoría jurídica y las ciencias cognitivas y ahí vemos cómo hay dos artículos que tienen que ver precisamente con los sesgos cognitivos con los sesgos implícitos y como voy a seguir haciéndole propaganda al workshop los dos autores van a estar en el workshop del viernes bueno capaz que queden grabados la cosa después ahí buscarlos para que no digan que me los voy a llevar a todos para allá entre estos sesgos que podrían tener impacto en la decisión judicial están por una parte los sesgos sociales los sesgos que están asociados a la categorización social que es algo que todos hacemos constantemente situar a un individuo en una categoría más amplia incluir ¿no? clasificar a un individuo bajo una categoría más amplia porque eso nos permite saber ¿no es cierto? qué esperar qué expectativas tener por ejemplo respecto de su comportamiento y así por ejemplo categorizamos por edad categorizamos por género categorizamos por clase ¿no? y porque porque tenemos ¿no es cierto? operamos con esquemas ¿no es cierto? fundados en nuestra propia experiencia o bien ¿no es cierto? en ya vamos a ver ¿no? como esto se traduce en este lenguaje asociado a los sesgos sociales pero en generalizaciones que transmitidas de distintas maneras ¿no? por películas cuentos música ¿no? se transmiten ¿no? generalizaciones que asocian ciertas propiedades a ciertas categorías de personas y entonces clasificar a las personas nos permite saber qué esperar ¿no? de su conducta van a venir cinco adolescentes a mi casa ¿no? cinco personas a mi casa las categorizo como adolescentes y ya bueno ya sé qué esperar ¿no? ¿no? entonces la categorización social es ciertamente ¿no? una actividad por completo usual ¿no? y para y cuando categorizamos ¿no? socialmente nos servimos de estereotipos que precisamente son los que nos permiten saber qué esperar ¿no? en cada categoría ¿qué entendemos por estereotipos? creo que acá ¿no es cierto? un aporte interesante de la literatura que está precisamente trabajando sobre estos sesgos cognitivos es aportar también claridad conceptual permitirnos ¿no? definir con mayor claridad qué entendemos y de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos ¿no? en este caso se trata ¿no? de la vinculación entre categorías de sujetos y determinados rasgos o características que los miembros de esa categoría poseen y en ese caso hablamos de estereotipos descriptivos o bien ¿no? la vinculación de ciertas categorías con ciertos roles que esperamos que esos sujetos asuman y en ese caso hablamos y esta literatura utiliza esa distinción hablamos de estereotipos normativos donde lo que esperamos son conductas que asumimos como debidas para esas categorías de sujetos se trata se trata en este sentido ¿no? de generalizaciones generalizaciones empíricas en el caso de los estereotipos descriptivos ¿cierto? esta asociación entre categorías de personas y rasgos o características o bien ¿no? de de normas que asocian ciertas categorías a ciertas conductas debidas y cuando nos servimos de estereotipos ¿no? al categorizar tenemos respuestas cognitivas es decir identificamos rasgos a los que ¿cierto? esas personas rasgos a los que esas personas deberían también o sea estarían adscritas ¿no? adolescente que se va a levantar muy tarde al día siguiente por ejemplo ¿cierto? olvidémonos de de tener la casa tranquila temprano tendremos que esperar hasta la una de la tarde para que que se levanten ¿no? o bien ¿no es cierto? sabemos que esperar o adquirimos expectativas normativas ¿no? que que como debiera ¿no? comportarse un en este caso adolescente yo creo que tenemos pocas expectativas normativas no hay no hay mucho rol asociado al al adolescente pero también ¿no? pueden intervenir prejuicios que determinen reacciones actitudinales ¿no? y en este caso el prejuicio es una 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 valoración positiva o negativa de un sujeto por su categorización por su adscripción en una en una cierto grupo o categoría y esto y es bien interesante ¿no? como no necesariamente el prejuicio el prejuicio no está necesariamente asociado a un estereotipo ¿no? es decir ¿cómo puede haber un prejuicio ¿no? con independencia de un estereotipo ahora hay ocasiones en que nosotros podemos de alguna manera explicitar como yo lo estoy haciendo ahora ¿no? explicitar la generalización empírica constitutiva de un estereotipo con la que formulo una categorización y adscribo entonces a un sujeto también ciertas características que son propias del grupo pero lo interesante ¿no? de la literatura sobre sesgos cognitivos es que la categorización puede operar también inconscientemente implícitamente ¿no? y que existan sesgos en nuestra forma ¿no? de procesar información acerca de sujetos ubicándolos en determinadas categorías de la que no seamos conscientes ¿no? y aquí si ustedes van a internet ¿no? y buscan test de asociación implícita o test de detonador emocional pueden hacer ustedes mismos la prueba y ver ¿no es cierto? si es que a la luz de estos test no resulta que incluso ustedes mismos ¿no es cierto? están afectados por sesgos de los que ustedes no son conscientes ¿no? que no reconocerían porque a veces ¿no es cierto? pasa que hay personas orgullosas digamos de sus sesgos ¿no? y que reconocerían públicamente que asocian ciertas categorías no es que mire obviamente las prostitutas son mentirosas ¿no? por ir ya entrando en terreno que tenga que ver con la valoración de la prueba pero bueno puede que incluso quienes no estuvieran dispuestos a reconocer ¿no? esa generalización como una generalización que utilizan estén ¿no? expuestos a esta clase de sesgos esto es ¿no? lo que interesa sobre todo destacar estos test operan básicamente asociando la presencia de signos a las velocidades de reacción ¿no? ponen ejemplos de pares y con valoración positiva o negativa y según la rapidez con que uno asocia van identificando la presencia de sesgos además de los sesgos bueno por cierto ¿no? hay toda una literatura ya preocupada ¿no? del impacto de la relevancia de estos sesgos desde el punto de vista jurídico porque ciertamente ¿no? si es que tenemos ¿no? ciertas posiciones sesgadas respecto de ciertas clases de individuos inconscientemente hay un problema de imparcialidad que no vamos a lograr resolver a través de los mecanismos de abordaje tradicional de la imparcialidad como son las recusaciones o las abstenciones ¿no? y por otra parte ¿no? es esta literatura advierte como específicamente en materia probatoria los sesgos sociales pueden tener relevancia si es que ¿no es cierto? esas características que asignamos a ciertos grupos tienen que ver ¿no? con cuestiones relevantes por ejemplo desde el punto de vista de su credibilidad o sea el terreno clave en el que estas cuestiones inciden es el de las valoraciones de credibilidad ojo no solamente cuando el juez tiene que evaluar la credibilidad de un testigo sino que también en momentos previos esto creo que es algo bien interesante ¿no? como ya la propia reacción por ejemplo de quien recibe una primera denuncia en el contexto penal ¿no? puede determinar que un juicio de credibilidad fundado en sesgos ¿no? negativo genere a su vez ¿no? menos diligencia por ejemplo para realizar ¿no? una búsqueda de eventuales evidencias corroboratorias pensemos del testimonio de la víctima que puedan encontrarse en ese momento inicial de denuncia y luego ¿no? también es interesante como en el fondo la inadvertencia implica distintos problemas que son interesantes ¿no? porque puede que estemos usando generalizaciones espúreas ¿no? es decir que estemos vinculando propiedades con sujetos que no responden realmente a la realidad es decir estemos asumiendo una correlación entre prostitución y falta ¿no cierto? de sinceridad o de honestidad que no tenga ningún fundamento empírico es decir que estemos usando generalizaciones que no son válidas pero también ¿no cierto? al no ser conscientes que estamos utilizando generalizaciones para categorizar podamos ¿no? no advertir que esas generalizaciones como cualquier generalización empírica puede ser sobreincluyente ¿no? y que por ejemplo ¿no cierto? aunque tengamos un asumamos una generalización correcta por ejemplo que en general la consistencia en la mantención de una declaración ¿no cierto? ¿no cierto? constituye un indicio de sinceridad de veracidad ¿no? podríamos decir que sí estadísticamente ¿no cierto? quien mantiene una versión a lo largo del tiempo con los detalles ¿no? es más probable que esté diciendo la verdad pero puede que eso en algunos casos ¿no cierto? haya casos que presenten ciertas características particulares que requieran una generalización más fina ¿no? y por ejemplo en casos de violencia doméstica pareciera que la generalización que funciona es distinta porque no es inusual que la víctima modifique su declaración porque muchas veces tiene también interés en proteger al acusado ¿no? entonces también esa inadvertencia ¿no cierto? puede terminar generando errores no solo porque la generalización sea inválida sino que también con generalizaciones válidas porque las apliquemos sin tomar en cuenta la posible relevancia de otras propiedades del caso entonces hay una literatura muy interesante también sobre esta materia ¿sí? viene 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 gracias sí por eso me voy a apurar al hablar de sesgos cognitivos estamos o estoy entendiendo bien quiero preguntar eso estoy entendiendo bien que hacer un protocolo para juzgar con perspectiva de género en México que es mi país ¿estamos induciendo en un sesgo cognitivo a los jueces? no más bien yo lo pongo ahí como ejemplo de atención al problema de los sesgos cognitivos en el sentido de que precisamente los estereotipos de género y la categorización por género es un terreno fértil para la presencia de sesgos cognitivos entonces digamos esta preocupación por juzgar con perspectiva de género sin perjuicio que podemos también podríamos hacer otro curso bueno hay otro workshop pero creo no sé si a la misma hora ya estoy haciendo recomendaciones pragmáticamente contradictorias vayan a multiplíquense pero bueno es un tema digamos muy interesante y discutible digamos qué significa juzgar con perspectiva de género pero yo lo pongo acá como digamos ejemplo de atención de cómo la cuestión de los sesgos sociales está siendo advertida también desde los poderes judiciales como una cuestión a la que vale la pena prestar atención y se está en algún sentido también a propósito de cómo la concepción racionalista puede tener aplicaciones prácticas se está advirtiendo aquí un terreno digamos donde en virtud de la operación de estos sesgos podrían generarse errores y no sería contradictorio el someter a un marco a las personas que van a juzgar con un protocolo que vaya en contravención con el razonamiento de manera libre es decir estamos tasando la forma en la que ellos deben analizar los asuntos y dejando a un lado la libertad de poder razonar la prueba es que digamos pareciera de alguna manera esto muestra que en esa libertad puede que estemos inconscientemente utilizando categorías que sean ya inválidas empíricamente o digamos generalizaciones para categorizar que son inválidas o que tengamos este problema de no detectar otras propiedades relevantes del caso entonces creo no podemos entrar en detalle porque tendríamos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de protocolos y por eso yo solo lo pongo como un ejemplo más bien que dice mire acá no estamos hablando de con qué reglas usted tiene que decidir sino que de los pasos que tiene que seguir para de alguna manera evitar que operen sesgos implícitos bien muy rápidamente también hay hay otros sesgos que no son sesgos sociales el sesgo de confirmación ya lo ya lo mencioné sesgo retrospectivo la tendencia a considerar digamos a sobrevalorar la probabilidad o el riesgo de que un hecho ocurra una vez que tenemos información de que ese hecho ya ocurrió por lo menos si le decimos después de la batalla todos somos generales y decimos que bueno obvio y claro como no previó bueno eso eso es un sesgo porque efectivamente después de que tenemos noticia de que algo ocurrió a todos nos parece que la probabilidad de que eso ocurriera era digamos alta y por consiguiente previsible y piensen ustedes como eso incide en valoraciones que tienen que ver precisamente con la previsibilidad de ciertos hechos sesgo del anclaje también es muy interesante como cuando se trata de determinar magnitudes de cuantificar en un monto de dinero algo por ejemplo o cualquier cantidad esa estimación queda determinada por la primera estimación o incide en esa determinación la primera estimación que alguien hace y como también acá hablamos por lo menos en Chile de la política del tejo pasado y si ustedes van donde un corredor de propiedades quieren poner en alquiler una casa el corredor te va a decir no pide pide más pide más pide más porque entonces no vas a vas a poner vas a poner el tope más alto y vas a terminar aunque negocies llegando a un a un número más cercano a ese máximo como el primer número que se plantea no es cierto en 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 el contexto de una decisión que supone cuantificar marca no enmarca esa 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 discusión sesgo de pertenencia no muy vinculado con 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 también con los sesgos sociales pero al revés o sea o no al revés sino que como tendemos a digamos a valorar positivamente a los individuos de los grupos a los que pertenecemos o sea y aquí también hay evidencia muy interesante de hecho acá hay un un artículo que ustedes pueden ver se refiere específicamente a los procesos de decisión judicial y muestra ejemplos de cómo cada uno de estos sesgos está presente muy rápidamente vamos como al 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 a la parte no es cierto de de cómo se aborda y creo que aquí de nuevo no es cierto pensando en cómo este desafío puntual ilustra algunos de los desafíos generales a los que me refería antes y en particular este desafío no es cierto de pensar en el sujeto cognoscente y de pensar que también puede haber un interés epistemológico por los procesos de formación de creencias y no sólo por los discursos justificativos tiene que ver con bueno justamente el carácter implícito de estos sesgos y entonces puede puede la motivación puede la exigencia de motivación ser el camino basta con la exigencia de motivación para que podamos filtrar estos sesgos por una parte no hay aquí una discusión creo que que muy interesante sobre cierto cómo puede ocurrir que aunque el sesgo sea implícito el resultado ¿no? la 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 decisión sesgada o la la el juicio sesgado si se explicite ¿no? entonces en este sentido podría ocurrir ¿no? que que una decisión de no creer a un testigo prostituta ¿no? aunque digamos sea el sesgo ver implícitamente si podamos ¿no cierto? reconstruir esa decisión explicitada en la sentencia como afectada por un sesgo y que la explicitación del resultado nos permita ¿no? controlarla eventualmente ¿no? a través de recursos pero por otra parte podría ser digamos que no todos no de todos los sesgos quede reflejo en 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 términos de resultado en la motivación y por otra parte que haya sesgos de otros agentes ¿no? ahora sí creo que hay cuestiones interesantes para pensar también ¿no? en en bueno en la forma de la exigencia de motivación porque por ejemplo hoy día es usual en en los procesos orales que se exija un veredicto ¿no? una primera decisión y luego que esa decisión se fundamente un veredicto de nuevo probablemente por por impacto de esta concepción de la inmediación como método de decisión ¿no? bueno mientras más cercano a la inmediación sea el pronunciamiento del veredicto mejor ¿no? bueno tal vez ¿no? toda esta literatura y reflexión sobre sistema 1 o sistema 2 pensamiento rápido pensamiento lento invite a repensar esa idea también ¿no? y a decir bueno si es que la exigencia de motivación puede cumplir un papel de autocontrol y no sólo luego de control a través de recursos sino que en primer lugar una función de autocontrol de las premisas a partir de las cuales se decide y de las ¿no es cierto? de los vínculos inferenciales entre ellas y la conclusión bueno es que entonces sea necesario que tengamos un tiempo para construir la fundamentación antes de la decisión ¿no? y seguramente a todos nos ha pasado que cuando nos ponemos a escribir y seguramente a mí me va a pasar si escribo esto después que también me voy a repensar varias cosas ¿no? cuando escribimos claramente ¿no? cuestionamos a veces premisas que inicialmente habíamos dado por buenas entonces creo que también digamos hay un terreno para pensar digamos más allá de que pueda ser una herramienta para abordar completamente el problema de los sesgos que creo que no lo es también porque los sesgos inciden en otros momentos de la actividad probatoria pero sí ¿no? creo que puede invitarnos también a pensar en la forma los votos disidentes por ejemplo cuando se trata de órganos colegiados por lo menos en Chile lo usual es que primero se redacte el voto de mayoría y después se redacte el voto disidente y que el voto de mayoría nunca discuta con el voto disidente lo que ya ¿no cierto? genera digamos dificultades cuando uno le toca leer la sentencia y a veces el voto de minoría ¿no cierto? parece mejor justificado que el voto de mayoría pero pero entonces también ¿no? si es que tal vez las cosas fueran de otra manera fueran al revés tendríamos ahí también tal vez una herramienta interesante y luego aquí ¿no cierto? un campo que está siendo explorado ya veíamos un ejemplo es el de decir no basta ¿no cierto? con exigir un discurso justificativo necesitamos también prestar atención a los procesos de procesamiento de información y decisión en los jueces y en otros actores y entonces en guías o protocolos ¿no? que identifiquen esos pasos de manera de ir previniendo sobre la posible incidencia de sesgos ¿no? entonces ahí hay un campo interesante que se conecta por otra parte ¿no? con la cuestión de las virtudes ¿no? como las virtudes pueden requerir también otro tipo de prácticas que no se expresen necesariamente en justificación bien perdonen que nos hayamos extendido diez minutos más pero eso creo que es un tema muy interesante para estar mirando que estén muy bien muchas gracias gracias a ustedes también aplausos 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 aplausos